Desde el Partido Socialista estamos tremendamente preocupados por la situación que vive el Partido Popular, no solo por los gúrteles, los bárcenas, la presunta financiación irregular, ya no tan presunta porque es la primera vez que se imputa a un partido político por financiación irregular y por destrozar pruebas, por eliminar pruebas que eran requeridas en un juzgado, sino que lamentablemente hemos podido conocer la semana pasada cómo detenían a media cúpula del Partido Popular de Valencia y cómo la señora Rita Barberá no se atreve a salir ni de su casa. Y hoy lamentablemente una comunidad vecina, Murcia, hay un caso de corrupción que hemos podido conocer hoy. Lamentablemente la noticia del día hoy para Castilla y la Mancha es triste porque Rajoy, Cospedal y Soria se han encargado de cortarle el oxígeno, quitarle el oxígeno al COGAS, una empresa tecnológicamente limpia y muy desarrollada que genera empleo en la comarca de Puerto Llano que ha estado funcionando 20 años, 20 años hasta que hace aproximadamente un año y medio, a un buen día al señor Rajoy se le ocurre cambiar un régimen retributivo que había permitido la supervivencia de esta empresa sin dificultades. Pero quien menos tiene o quien se encuentra encuadrado dentro de la clase media y trabajadora no va a pagar más impuestos en Castilla y la Mancha, no lo va a hacer. Porque ya están pagando muchos impuestos por decisión de Rajoy, ya están pagando un 21% de IVA, ya están pagando más impuestos. Hay que recordar que a los pensionistas no solo se les revaloriza la pensión con un 0,25% de su pensión, que es ridículo, que a veces no llegan ni a 60 céntimos de las pensiones mínimas, sino que Rajoy le subió el IRPF a los pensionistas en esta legislatura. Es que hay que recordarle. El Gobierno se sigue manteniendo en lo que dijo desde un principio y es que va a intentar negociar unas nuevas condiciones para que los ciudadanos de Guadalajara, que están siendo atendidos desde siempre, sigan siendo atendidos porque no se han quedado sin atención en Madrid ni un solo minuto, y para que los ciudadanos de Toledo, si deciden ser atendidos en hospitales de Madrid, que eso no suponga una merma injusta para las arcas de Castilla y la Mancha. Porque pagamos tres veces nuestros impuestos, el repago a la Comunidad de Madrid y la farmacia hospitalaria. Hombre, yo creo que peor no se pudieron hacer las cosas.